Buenas noches, nos encontramos en una nueva transmisión en vivo del diario Este Digital, en esta ocasión desde el estribo Pasilla Gestó, ubicado en la ciudad de Causete, en las instalaciones del ex cine Oaxaca. Y nos encontramos con la presencia de los turcos, el señor Chato Páez y Suco, ¿cuál es tu apellido? Ibañez, querido. Suco Ibañez, Chato Páez y Suco Ibañez. Maximiliano Páez es mi nombre y Chato Páez vendría a ser el sobrenombre que tengo desde chiquitito, desde pequeño. Bien, o sea que Maximiliano y Daniel, más popularmente Chato y Suco, Suco y Chato, los turcos. Más conocidos artísticamente como Ruco y Chato, los turcos. Bien, ¿cuántos llevan juntos cantando? Bueno, llevamos ya cuatro años para cinco, empezamos, bueno, Maxi estaba en su banda, que en ese tiempo él estaba en la banda El Mambo, muy conocida acá en el departamento. Y bueno, yo estaba en banda Más Uno, también muy conocida acá en el departamento. Y bueno, decidimos formar algo para economizar un poco de gastos y que nos quede un poco más de dinero a los dos y hacer algo más profesional. Bien. A través de esas dos bandas tuvimos un encuentro que fue un flechazo artístico que tuvimos, nos miramos y tuvimos un flechazo artístico en el cual de ahí... ¿Artístico nada más? Exactamente, artístico nada más. Y de ahí nació, nacieron los turcos. Bien, perdón, pero quedó muy en el aire, necesitaba profundizar. Sí, necesitaba. Bueno, muchachos, ¿qué tienen preparado para hoy? Bueno, para hoy tenemos muchísimas sorpresas, empezando con algunas canciones reversionadas, con algunas canciones nuevas, porque estamos acostumbrados a empezar de menor a mayor. Empezamos con canciones lentas, boleros, en el cual, como quien dice, tenemos varios repertorios y ahora bueno, traemos algo nuevo para que obviamente la gente que lo sigue seguidamente no se aburra de siempre los mismos temas. Ahora, algo nuevo que para, como quien dice, halagar o agradecer a esas personas que siempre nos siguen a tocar. Bien, ¿tienen preparado cuántas horas de show? Siempre estamos acostumbrados a cantar dos horas y media, tres, pero bueno, siento que sabemos que mañana tenemos mucho trabajo en el día, tenemos tres actuaciones, así que vamos a cuidarnos un poco. Con lo que es, vamos a hacer un show amplio también, una hora y media, dos, y tenemos lo bueno que hemos traído dos artistas invitados, en el piano, Eber Echelinke y Edgar Pastel, en la viola. Bien, si quieren pueden decir dónde van a estar mañana. Mañana vamos a estar en Toto Restaurant, eso está por calle Mendoza, en Vía Krause. ¿Este sería el último show del día? Ya estamos en algunos eventos privados que tenemos en Mediagua y en Chimba. Bien, perfecto. Ya para liberarlos, mientras ustedes se preparan, pues suelo gasear, digo, pedirle a los artistas que canten algo de lo que tengan preparado, mientras ustedes deciden la canción. Yo aprovecho... Ah, bueno, cinco segundos. Aprovecho de avisar que acá en el estribo Pallella Resto aún quedan aproximadamente cinco mesas libres para todas aquellas personas que quieran venir. Si bien se trabaja con reservas, en esta noche en particular aún queda lugar. Así que si lo estaban pensando o dudando si podían venir o no, no lo piensen más, simplemente vengan. El show arrancará. ¿Más o menos a qué hora arranca el show? Veintitrés horas, creo yo. Veintitrés horas, dependiendo de la asistencia del público temprano. Bien, del público temprano, que una amplia parte, la mayoría ya está cubierto con reservas, pero aún quedan lugares. Recordando también que a partir del fin de semana pasado la circulación, la restricción de circulación es entre las tres y las seis horas y acá pueden entrar hasta las dos horas o hasta llenar toda la capacidad local. Ahora sí, muchachos, yo ya me despido. Los dejo a ustedes. Antes de hacerte mi tacapella, quiero hacerte a vos, Pablo, y a tu asistente, Daniel. Muchísimas gracias por la nota y por el espacio que nos permitiste a través de tu página digital. Yo lo aclaro que por una cuestión de relación de nombres, me acabo de cambiar el nombre, mi nombre es Franco, pero... Ah, Franco, Pablo, Pablo, dije. Sí. Pero Pablo te quedaría el nombre. Ah, bueno, gracias. Bueno, Franco, disculpa. No hay problema. Bien. Así nos despedimos. Muchísimas gracias a la gente, ya saben, están invitados a escribir esta noche. Se pone bueno. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Nos esperamos esta noche, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!